Servicios de Mudanzas La Nueva York. Estamos ubicados en Alcalde Guzmán 0121, Sitio 2, Quilicura. Somos una empresa especializada en transportes, mudanzas, embalaje y bodegaje. Contamos con modernas instalaciones y un personal altamente calificado, lo que nos permite ofrecer un servicio de primer nivel. Contáctenos al teléfono 562-2245-2638 o al 562-2245-2639 y deje su mudanza en manos de profesionales.